¡Yuriko! No sin antes decirte Que el tiempo te ha durado nuestro amor Tú me hiciste feliz Que mi Dios te desea lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Que no va a ser hermoso He vivido contigo No sé también las cosas Que me harán recordarte Aún no voy a marcharte Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo te ha durado nuestro amor Tú me hiciste feliz Que mi Dios te desea lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvidó Nunca se olvida, nunca se olvida un dulce amor Nunca quiero nuestro amor, nunca lo olvido En mi amigo te deseo lo peor, lo peor de la vida Nunca quiero nuestro amor, nunca lo olvido No me mando de aquí, con muchas penas lo que voy a decir Nunca quiero nuestro amor, nunca lo olvido Nunca, nunca, nunca se olvida un dulce amor Nunca, 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 nunca se olvida un dulce amor Porque no, trataré de olvidarte si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero morir Sobre todas las cosas